Hoy te traigo sándwiches de Sopresata Italiana Dambo y una mayonesa de chimichurri que la rompe Acompáñame que te explico como lo hacemos Hoy te traigo este sándwiches de Sopresata Italiana Queso Dambo y una mayonesa con un toque de chimichurri que la rompe Pancito, ahí hermoso, como siempre, 50 centímetros al pan No le catimamos, esta mayonesa que es un caño Vamos a poner un toque de magia con una mayonesa una buena cantidad mayonesa de chimichurri una belleza la hacemos acá en el local, una ricura y empezamos con la magia de Fionnata, mirá que es esto, que textura, que color hermoso ponemos una muy buena cantidad de Sopresata no Fionnata, Sopresata Italiana a nuestro sanguchito mirá decime si no te dan ganas el aroma que hay acá, sé que no lo pueden sentir pero espérame, hermoso mirá, una buena cantidad y vamos ahora con queso Dambo también muy rico, sabroso que es una ricura ahí le ponemos el lambito mirá lo que es este sanguche está horrible mirá, mirá, mirá y ahora, la magia, eh la magia ahí tuqui y vamos a ir a la muestra mirá mirá que sanguchazo seguime, comparti, por mas sanguches vamos